Hola amigos, soy Camilo Cruz. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Panamá. He estado haciendo una presentación de mi más reciente libro, El Contador de Historias, o Storytelling. Cómo los líderes conectan, atraen e inspiran a través de este hermoso arte de contar historias. Y sabes qué? Lo cierto es que todos somos contadores de historias. Nosotros podemos hablar de cualquier tópico que queramos, de cualquier tema, de cualquier proyecto, de cualquier meta. Y podemos referirnos a ese objetivo en términos de números, de porcentajes, de proyecciones, de datos. O podemos simplemente contar una historia que conecte emocionalmente con las otras personas. Ahora, ¿qué decides hacer? Depende de ti. Pero lo que sí quiero decirte es esto. Los números y los datos y las cifras se olvidan casi de inmediato. Pero las historias logran un vínculo emocional que primero ningún dato ni ninguna cifra puede lograr. Pero más importante aún, que perduran en el tiempo. Las personas raramente olvidan una historia que las haya tocado, que haya creado una conexión emocional con ellos. Así que hoy quiero pedirte que la próxima vez que creas que quieres compartir una historia o que quieres compartir un proyecto, una oportunidad de negocio, una estrategia, un consejo con alguien más. No caigas en la trampa de creer que entre más números y cifras y proyecciones le metas a tu presentación, más en serio te van a tomar. Recuerda, lo que verdaderamente va a causar que esas personas actúen de acuerdo a lo que estás compartiendo, es que tú les cuentes una historia con la que ellas puedan conectarse emocionalmente. La acción requiere emoción y las historias son el combustible de nuestras emociones. Desde aquí, desde la ciudad de Panamá, nos vemos en la cumbre del éxito.